Música Muchas gracias y muy bienvenidos en nombre de la Contraloría General de la República. Les agradecemos por acompañarnos, ya estamos con los candidatos y les agradecemos a todos ustedes por su presencia con nosotros. Este foro de anticorrupción busca claramente poder poner a disposición de los candidatos presidenciales un espacio para que puedan expresarle a los ciudadanos cuáles son sus propuestas en materia de lucha contra la corrupción, la inconducta funcional y contra la impunidad. Por eso es que Contraloría ha invitado a todos los candidatos y los ha agrupado en tres jornadas para poder tener sus propuestas. Este foro busca efectivamente contribuir a una cultura de probidad, de honestidad y de transparencia. Por eso saludamos la respuesta de los candidatos. Tenemos la participación de los ciudadanos también a través de las preguntas. Y saludamos la presencia y la participación hoy de los candidatos presidenciales que nos acompañan, quienes vemos ahí en la pantalla. El señor Julio Guzmán, el candidato presidencial del Partido Morado. El señor Ollanta Humala, del Partido Nacionalista. Y el señor Alberto Bengolea, del Partido Popular Cristiano. Bueno, debemos decir que los otros candidatos que habían sido invitados se han excusado, como en el caso de la señora Verónica Mendoza y del señor Daniel Salaverri. Y el candidato Pedro Castillo está teniendo problemas técnicos, así que esperamos que en algún momento podamos estar con su participación también. Vamos a darle ahora el pase y saludar al señor Contralor General de la República, al señor Nelson Schack, para que dé la bienvenida a esta jornada. Señor Contralor, ¿cómo está? Bienvenido. Sí, excelente. Gracias, Armando. Muy buenas noches. Es un placer saludar a todos y todas. Sabemos que tenemos un Estado ineficiente en la provisión de bienes, prestación de servicios y la construcción de obras, y débil para sancionar oportunamente la corrupción y la inconducta funcional. El Estado debe asegurar, proteger y promover el bienestar general de los ciudadanos, pero en la vida real todos sabemos que encontramos actividades, normas, regulaciones, que no benefician necesariamente a los ciudadanos, sino a malos funcionarios públicos y a grupos de interés específicos. Si queremos un Estado orientado al bienestar de la ciudadanía, debemos promover mejor su funcionamiento, reducir el comportamiento oportunista y negligente de malos servidores y, por supuesto, atacar efectivamente la corrupción. Y para ello, es fundamental combatir la impunidad. Si no se producen sanciones efectivas, los corruptos no le temerán a la justicia. Y ante la posibilidad de evadir una sanción, seguirán haciendo de las suyas, afectando el país, perjudicándonos a todos. En la última década, menos del 5% de los funcionarios públicos señalados en los informes de control tuvieron una sentencia penal condenatoria. En los casos de perjuicio económico, el Estado logró recuperar menos del 1% del monto involucrado en los procesos judiciales. Y de acuerdo a la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción, menos del 5% de los más de 4.000 casos de corrupción que involucran a autoridades regionales y locales electas entre el 2002 y el 2014, cuentan con sentencias condenatorias. Ante esta realidad, una sanción administrativa efectiva es la primera línea para enfrentar la corrupción. Y dado el tiempo que demoran los procesos judiciales, malos elementos en la administración pública siguen operando, cuando deberán ser separados, inhabilitados para ejercer cualquier función pública. Por ello es vital fortalecer los procedimientos administrativos sancionadores. Lamentablemente, este proceso de fortalecimiento de la capacidad del Estado para sancionar la corrupción y el inconducto funcional tuvo un grave retroceso en el año 2019, cuando una sentencia volvió inaplicable la potestad sancionadora de la Contraloría. Como resultado, más de 15.200 funcionarios y servidores públicos no pudieron ser sancionados y desde ese entonces los casos que vemos diariamente con indignación corren el riesgo de quedar impunes mientras el Congreso no apruebe algo tan sencillo como una ley que contenga la lista de conductas sancionables. Llevamos esperando más de un año esto. El régimen disciplinario interno de las entidades públicas tiene importantes limitaciones para luchar contra la corrupción, para sancionar la inconducta funcional, por dos razones muy sencillas. No hay muchos incentivos para sancionar a las más altas autoridades de la entidad y los únicos sancionados terminan siendo servidores de menor rango. Y por otro lado, los altos funcionarios difícilmente van a querer sancionar a quienes muchas veces ellos mismos nombraron en puestos de confianza. Para que sea efectivo este proceso de sanción tiene que ser externo. Los casos indignantes de corrupción que terminan sin sanciones incrementan la sensación de impunidad entre los ciudadanos y afectan la confianza de las instituciones. Sin ello, por mucho que avancemos en los procesos de prevención, de detección, de investigación de la corrupción, la aplicación del control concurrente y otros, los resultados no serán sostenibles. Sin sanción no hay lucha efectiva contra la corrupción y no tendremos un Estado que nos permita, a 200 años de la fundación de nuestra República, alcanzar una sociedad próspera, que es lo que todos anhelamos. Gracias por acompañarnos hoy y bienvenidos a este segundo día del Foro Anticorrupción Elecciones Presidenciales 2021. Muchas gracias, señor Contralor. Y bien, vamos ahora a comentarles también a ustedes cuáles son las pautas de este foro, este Foro Anticorrupción de Exposición de los Candidatos. En realidad es bastante simple, pero privilegia justamente en la primera parte que los candidatos presidenciales tengan seis minutos para que puedan exponer de manera ininterrumpida al país cuáles son sus propuestas en lucha contra la corrupción. La segunda parte corresponde a las preguntas ciudadanas, preguntas que han estado, digamos, abiertas para que las puedan hacer los ciudadanos y Contraloría ha filtrado y elegido tres de ellas que van a ser las mismas que van a contestar los candidatos en las rondas respectivas. Habrá en la intervención también un cronómetro con el cual todos vamos a poder ver el tiempo. Eso ayudará, por supuesto, a los candidatos a poder cumplir con la pauta y podamos seguir avanzando y cumplir con el cronograma. El orden es alfabético, como ya ustedes conocen. Dicho esto, de acuerdo a ese orden, vamos a darle la primera opción a participar al candidato Julio Guzmán, candidato presidencial del Partido Morado, a quien le damos las gracias, la bienvenida. Adelante, por favor. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Quiero recordar que hace cinco años también me invitaron a este evento y en ese momento le dije a todos los peruanos que ninguna persona, ningún político que haya estado involucrado en corrupción iba a luchar contra la corrupción. Y eso es lo que ha ocurrido en los últimos cinco años. Los primeros que se han opuesto a la lucha contra la corrupción son nuestros propios políticos. El Congreso de la República se ha convertido en el principal enemigo de la lucha contra la corrupción. Los que más han blindado a los cuellos blancos y los que más han blindado a sus propios parlamentarios ha sido el propio Congreso. Entonces, ¿cómo vamos a luchar contra la corrupción cuando nuestras propias autoridades que supuestamente están para protegernos y para luchar contra eso son los primeros que lo defienden? El día de hoy yo me quedo sorprendido, la verdad, de escuchar a algunos candidatos presidenciales y candidatos al Congreso hablar de corrupción cuando ellos están involucrados en procesos de corrupción. O sea, es de locos. El mundo al revés. Y yo creo que realmente esto tiene que cambiar con medidas muy concretas. Hoy, por ejemplo, ha pasado algo increíble. Acción Popular, el partido del señor Lescano y el partido del señor Merino están intentando destituir a la fiscal de la Nación simplemente porque la fiscalía está conduciendo una investigación contra el señor Merino y compañía por los actos de violencia que hubieron en noviembre del año pasado. Es decir, ¿vamos a tumbarnos a la fiscal de la Nación porque me está investigando? ¿Eso es lo que el Perú quiere? Lamentablemente, eso es lo que está pasando. Hoy, aunque muchos peruanos no lo sepan, hay 68 congresistas con procesos judiciales vinculados a corrupción y a otros casos. Y el Congreso es el primero en brindarlos a todos ellos. La única forma de garantizar que un gobierno luche contra la corrupción es que ese gobierno tenga manos limpias. Es que sus candidatos a la presidencia, sus candidatos al Congreso tengan las manos limpias y no tengan trayectoria de estar involucrados en temas de corrupción. Hay muchas cosas que se pueden hacer. Pero vamos a seleccionar algunas de las más importantes que el Partido Morado considera. Lo primero es asegurarnos de fortalecer la inteligencia policial. Un grupo de policías, un grupo de fiscales y un juez han demostrado que sí se puede hacer investigación. Pero necesitan ser apoyados con presupuestos y también con fortalecimiento institucional. Además, lo que tenemos que hacer es que los jueces y los fiscales no entren directamente a trabajar cuando son seleccionados, sino que una vez que son seleccionados puedan ser capacitados dos años. Un año, por ejemplo, en aspectos teóricos y el segundo año en prácticas en distintas fiscalías. Hoy, el juez y el fiscal que es designado entran a trabajar directamente sin mayor experiencia. También necesitamos que la UIF, que es la Unidad de Investigación Financiera, pueda tener acceso al secreto bancario y al secreto tributario sin necesidad de contar con una autorización judicial. De esa forma, el Estado puede iniciar investigaciones de lavado de activos sin ningún tipo de obstáculos. La Junta Nacional de Justicia es una entidad que está haciendo un muy buen trabajo. Está haciendo un trabajo de limpieza en el sistema judicial con los malos elementos. El próximo gobierno tiene que mostrarle total apoyo, por ejemplo, en su presupuesto, pero también pedirle que por favor actúe con rapidez, en seleccionar, identificar los malos elementos y sacarlos del sistema de justicia. El Partido Morado no solo se compromete con este tipo de medidas, sino que ya lo viene haciendo. Nuestra bancada morada ha presentado varios proyectos de ley que están ahora en proceso y que el próximo gobierno morado va a seguir apoyándolos, como por ejemplo, la inhabilitación a todos los funcionarios que se beneficiaron con las vacunas. Todos ellos no deberían devolver al sector público. Otra medida que el Partido Morado está tomando en el Congreso es iniciar una iniciativa de ley antiprófibos, es decir, todo presidente de la República que termine su mandato no podrá salir del país durante seis meses para ser investigado. Además, el Partido Morado está impulsando la ley de inmunidad parlamentaria para que los congresistas no hagan lo que les dé la gana y no entren al Congreso para protegerse durante cinco años. El Partido Morado además de eso está promoviendo que los financiamientos de los partidos políticos sean más limpios y esas son iniciativas nuestras. El Partido Morado no solo tiene que comprometerse para el futuro, el Partido Morado ya lo hizo y en este momento ya está en proceso de poder llevar al Pleno una serie de iniciativas legislativas. Otra, por ejemplo, que ha sido iniciativa nuestra es darle prioridad a las denuncias constitucionales de la Fiscalía para que sean tratadas en el Congreso. Una medida fundamental al margen de todas las que he mencionado es que los niños tienen que aprender desde niños, desde el colegio, cuál es la historia de la corrupción en Perú. Tiene que haber una conciencia mayor de todo el daño que la corrupción nos causa y nos parece que eso también es una medida muy, muy importante. En términos de la Contraloría es muy importante fortalecerla no solo a través del control concurrente sino también de devolverle la capacidad sancionadora y por eso el Partido Morado se compromete a iniciar un proceso de diálogo en el próximo Congreso para poder lograr un consenso sobre esa capacidad. Y además apoyamos también la iniciativa de la Contraloría para generar, para crear este registro nacional de control de consultorías en el Estado para poder identificar cualquier anomalía o cualquier posibilidad o evidencia de corrupción. la corrupción en el Perú requiere de muchas medidas porque lamentablemente es una enfermedad histórica pero la única forma de combatirlo es que los peruanos tomemos una decisión no nos quejemos de nuestras autoridades cuando ya son elegidas cuando ya están en el poder nosotros tenemos el control y el control es este 11 de abril el 11 de abril los peruanos tienen el poder de elegir autoridades políticas que están limpias ¿verdad? Muchas gracias gracias bueno vamos a ir luego con otras oportunidades para que puedan contestar preguntas también le tocará el turno en su momento a Julio Guzmán nuevamente pero ahora vamos a ir con la participación de Ollanta Humala candidato presidencial del Partido Nacionalista también por 6 minutos le damos la bienvenida muchas gracias adelante por favor ¿qué tal? buenas noches buenas noches a todos los candidatos que están también acá lamentar que en un tema tan importante no hayan candidatos que se han ido excusando y solidarizarme también con la Contraloría General de la República por esta por este recorte de la potestad sancionadora creo que en el tema de corrupción primero hay que entender que la corrupción va enlazada al poder ¿no? y a la falta de institucionalidad creo que muchos nos hemos dedicado a tratar de podar el árbol de la corrupción pero no estamos atacando la raíz de la corrupción que es la falta de institucionalidad del Estado y la falta de institucionalidad del poder ¿y a qué me refiero? me refiero a que podríamos ver nosotros por ejemplo algunos aspectos importantes la elección de autoridades los funcionarios públicos el rol de las empresas y la justicia y me referiré rápidamente en el caso de las autoridades creo que acá se ha creado la falacia de que cualquiera puede ser presidente cualquiera puede ser congresista entonces las vallas son muy débiles encontramos improvisados y partidos bien desde alquiler entonces y lo mismo en el nivel de las alcaldías etcétera ¿no? entonces tenemos que institucionalizar quiénes deben gobernar el país y para esto creo que se requieren algunas propuestas como por ejemplo que para ser presidente o congresista o funcionario deba tener experiencia de gobierno o bien deba tener experiencia en función pública o bien deba tener experiencia partidaria de tal manera de no ser esos afiliados a último minuto en un partido y también un control sobre los partidos que hoy llamamos vientres de alquiler entonces y también que tenga una vida pública digamos aceptable ¿no? yo no digo que sea un angelito ni que el presidente deba ser un ícono pero sí debe tener una vida pública aceptable que no tenga conflictos de intereses con el Estado con el público ¿no? ¿y qué me refiero? por ejemplo si una persona representa un grupo de poder económico evidentemente más tarde o temprano más temprano que tarde probablemente se cruce la raya de los conflictos de intereses y eso tenemos que evitar eso permitirá de alguna manera generar la institucionalidad en lo que son los que hay de gobierno en el tema de los funcionarios públicos creo que tenemos es importante fortalecer la carrera pública de tal manera que nuestro gobierno que creamos la ley y la escuela nacional de administración tratamos de profesionalizar al funcionario público y tenemos que combatir las prácticas como es el patrimonialismo que es el funcionario que se cree dueño de su puesto y comienza a trabajar ya no como un funcionario público sino como una persona privada que está tratando de sacar provecho de este puesto ¿no? entonces sobre esto es importante tener claro los conflictos de intereses que pueden haber yo lo he visto muchas veces como presidente como funcionario de ministerios no quieren salir del puesto porque ese puesto les representa un ingreso muy superior a su ingreso como funcionario público y además debemos trabajar lo que es una declaración jurada a familiares directos también que si no vamos a ver es parte de los temas de la corrupción en cuanto a las empresas que sería la otra pata de las relaciones de corrupción privado público nosotros estamos de acuerdo con la economía abierta el problema no es la economía abierta el problema es el mercado y en el mercado podemos encontrar las prácticas mercantilistas de muchos empresarios o empresarios que han confundido lo que es el liberalismo económico con el mercantilismo económico mercantilismo cinética y que no se ha llevado en muchos casos al caso del club de la construcción por ejemplo o al caso del tráfico de vacunas y ahí tener que ser claro señalando claramente que ninguna empresa peruana o extranjera que esté metida en actos de corrupción sea el lavajato o el club de la construcción va a volver a trabajar en el Perú y en ese sentido tenemos que disentir de lo señalado de la posición del ministerio público que es de la línea del perdón y borrón y cuentas nuevas nosotros creemos que ni perdón ni borrón ni cuentas nuevas además de esto tenemos que institucionalizar las relaciones entre el Estado y el privado hemos visto como en los últimos años el modelo nos lleva a unas relaciones informales y hasta pecaminosas entre el sector privado y el poder los congresistas presidentes de la república ministros etcétera ahí están las fotos de las frejoladas en la embajada de Brasil por ejemplo donde cuantos congresistas se han fotografiado con la camiseta del Brasil y ahora se ven a arrepentir de estar quemando sus fotos entonces yo creo que es importante señalar que esta relación tiene que institucionalizarse y transparentarse creemos también que estas ya no son fallas del mercado no son conspiraciones contra una economía abierta y por eso el Estado tiene que entrar a tallar en muchos casos y el otro tema es la justicia creo que sin justicia no existe un modelo de desarrollo y además no basta con que la ley sea igual para todos además todos debemos ser iguales ante la ley en otras palabras ¿quién moraliza al moralizador? hemos visto por ejemplo en el caso del Brasil que ahorita no lo mencionan tenemos tenemos el tiempo cumplido señor Ollantumala se nos ha cumplido el tiempo luego vamos a poder retomar también ya en la ronda de preguntas o otras intervenciones Ollantumala candidato del Partido Nacionalista en el Foro Anticorrupción de la Contraloría General de la República tenemos ahora la participación del candidato presidencial del Partido Popular Cristiano el señor Alberto Bengolea a quien le damos la bienvenida también y le damos la oportunidad durante 6 minutos adelante por favor Muchas gracias Armando te escucho bajito pero lo voy a alcanzar un saludo a todos gracias a la Contraloría por la invitación y un saludo especial a Julio Guzmán y a Antumala que son creo los candidatos que están aquí lamentando que no esté todo porque me parece que este es un tema realmente importante la lucha anticorrupción en fin no voy a hacer una gran introducción porque ya lo hicieron ustedes y creo que todos deberíamos estar comprometidos con ella ¿no es cierto? pero hay un tema previo que a mí me interesa mucho y voy a dedicarle un par de minutos antes de entrar a propuestas concretas que es el que vengo diciendo además en donde tengo oportunidad si logro ser elegido presidente de la república y yo quisiera ser recordado en el futuro como el presidente que encabezó una gran campaña de recuperación de valores creo que ese es el problema central del Perú creo que el problema central del Perú está en la crisis de valores que tiene Perú de ahí vienen todas las demás porque precisamente esa es la que termina generando crisis política crisis económica y demás hay una severa crisis de valores en el Perú fíjense desde que comenzó la lucha anticorrupción es una historia más o menos reciente en serio se ha aumentado penas se le ha dado más fuerza a los órganos de control se le ha quitado beneficios penitenciarios es decir legislativamente dentro del populismo penal que es habitual en el Perú se ha aumentado todo tipo de castigos y sin embargo sigue habiendo corruptos destituimos a un alcalde viene el siguiente también corrupto tenemos problemas con un congreso viene el siguiente peor que el anterior es decir esta es la de nunca acabar y entonces la pregunta es ¿de dónde sale la corrupción? ¿que es un virus que está en la banda presidencial o en el fajín ministerial y cuando se lo pone uno se convierte en corrupto? no ya era corrupto o sea tenemos un problema muy serio en la colectividad que si no lo aceptamos y no comenzamos a trabajarlo de verdad no lo vamos a corregir por más que insistamos en hacer más y más y más leyes porque el problema está de origen y por tanto necesitamos encabezar una gran cruzada que teniendo un sesgo educativo muy importante atraviese todos los campos en donde los medios de comunicación sean muy importantes y en donde los grandes protagonistas sean los padres de familia las madres de familia que tienen que entender el rol fundamental que tienen para poder transformar esto una ciudadanía mejor formada saldrá de una niñez mejor formada precisamente en valores y allí y allí dejaré el tema para no aburriros pero que me parece que es fundamental yo insisto en un punto que estoy trabajando a lo largo de la campaña yo creo en el poder enorme del deporte enorme porque el deporte le enseña a los niños jugando para formar precisamente mejores generaciones en el mundo del deporte un niño aprende jugando ¿a qué cosa aprende? valores aprende disciplina aprende reglas aprende que si no cumple las reglas será sancionado aprende a respetar al árbitro aprende valores para la vida que es lo que está fallándole al país si logramos esa dinámica a largo plazo combatiremos la corrupción yo escuchaba a Julio Guzmán que estaba haciendo referencia a la lectura que ha estado repasando el día de hoy que es una magnífica lectura y que nos demuestra no siento como la corrupción viene desde atrás en el Perú es por tanto un problema viejo de la sociedad peruana si no lo trabajamos a largo plazo si creemos que hay una ley maravillosa para solucionarlo estamos equivocados entonces ese para mí es el gran trabajo que pretendo hacer en los próximos cinco años una gran cruzada para la recuperación de valores a nivel de niñez y juventud eso debe ser el paso fundamental para combatir la corrupción ahora ya aterrizando los tres minutos que me quedan o algo más sobre algunas medidas concretas vamos a aterrizar en el Perú se dice que el derecho penal es la última ratio lo cual no es verdad en el Perú sufrimos de populismo penal los congresos creen que todo lo arreglan subiendo penas entonces todos a la cárcel más cárcel más años más años y la delincuencia continúa a todo nivel por ahí no comienza el problema la pregunta con respecto a la corrupción es ¿qué queremos? ¿castigar a los corruptos o que no haya corrupción? por supuesto a los corruptos hay que castigarlos pero lo que queremos en el fondo es que no haya corrupción y para eso no tenemos que esperar simplemente que se produzca la corrupción para meterlos a todos presos porque la corrupción seguirá y el país seguirá sufriendo lo que tenemos que hacer es tratar de impedirlo ya les hablé de la campaña de recuperación de valores ahora hablemos en concreto en concreto el tema del control concurrente tiene que ser fundamental y nosotros lo que queremos en el próximo gobierno es hacer una ley que amplíe el control concurrente que ha demostrado sus beneficios ahorita nada más como el tema de las laptops por ejemplo del sector de educación allí contra lo haría es un magnífico trabajo de control concurrente que evitó que haya corrupción ¿no es cierto? que ese me parece que es fundamental porque de esa manera además activamos al Estado porque lo que hoy tenemos también es a un montón de funcionarios públicos decentes pero muertos de miedo de hacer nada porque sienten que nos van a corretar después y que nos pueden hasta meter presos entonces hay una inamovilidad en el Estado de funcionarios que no quieren firmar nada porque se mueren de miedo el control concurrente es la solución primero para activar a nuestros funcionarios para que trabajen de verdad y hagan que el Estado avance pero segundo para que la Contraloría pueda hacer este ejercicio ¿no es cierto? y estoy hablando de un control concurrente a nivel no solamente del gobierno nacional sino también regional y local y además para todo tipo de actividades para contratación de bienes y también de servicios para la contratación de obras para la ejecución de inversiones a todo nivel el control concurrente creo que es el gran camino y lo segundo que es bien importante es lo que decía el Contralor al iniciar esta sesión tenemos que tipificar las conductas infractoras para las responsabilidades administrativas es decir es correcto los procesos penales son largos yo sé que todos queremos castigar y que todos queremos meter preso a todo el mundo felizmente no estaríamos en la revolución francesa porque si no habría guillotina todo el día pero ok yo sé que eso queremos hacer pero eso demora lamentablemente los procesos son muy largos la manera de combatir rápido la corrupción es a través de sanciones administrativas que comiencen con la muerte civil solo para comenzar queremos liberarnos de corruptos muerte civil cualquier acto de corrupción es muerte civil nunca más de funcionario público pero para esto tenemos que darle armas al sistema administrativo y eso pasa por una ley muy simple para tipificar conductas infractoras es decir no quejarnos simplemente de la sentencia del tribunal constitucional que ya debe tener como 5 años y que declaró inconstitucional el famoso artículo 46 de la ley del sistema nacional de control sino dar una ley que precisamente tipifique cuáles son aquellas conductas infractoras que tienen que ser sancionadas y cuáles son las sanciones administrativas que debe aplicar la propia contraloría de manera que combatimos rápido sacamos rápido al funcionario se convirtió en un acto de corrupción y nos libramos de él gracias 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 a Alberto golea por esta participación en esta primera ronda con los 6 minutos de exposición de lo que contienen los planes de gobierno respecto de la lucha contra la corrupción la impunidad la inconducta funcional que ya ha quedado claro es un tema importante por resolver lo han expuesto así los candidatos que nos acompañan el día de hoy bueno vamos ahora a la participación de los ciudadanos les decíamos que Contraloría había puesto a disposición de los ciudadanos la plataforma para que puedan dejar preguntas hemos tenido decenas de preguntas el equipo de Contraloría ha seleccionado 3 de ellas que vamos a compartirlas con nuestros participantes el día de hoy y les comento que el sistema es el siguiente los candidatos tendrán 3 minutos para responder la pregunta pueden hacerlo de manera continua o si no usan los 3 minutos pueden completar el tiempo al final de la ronda vamos con la primera pregunta ciudadana es la siguiente ustedes la van a ver es de José Raúl Córdoba de Arequipa de Socavaya precisamente a raíz del estado de emergencia se observaron muchos casos de compras sobrevaluadas como mascarillas alcohol etcétera ¿qué medidas aplicarán para evitar que estos casos sigan ocurriendo? la primera opción para contestar es para el señor Julio Guzmán del partido Morado adelante bueno lo primero para que los funcionarios no estén robando es que el presidente de la república tiene que ser honesto si tienes un presidente de la república que se vacuna antes de todo el mundo entonces ¿qué tipo de funcionario vas a esperar? primero eso segundo nuestro sistema de compras tiene que mejorar es un sistema de compras que si lo descentralizamos vamos a tratar de descentralizar la corrupción también por un momento de emergencia tenemos que hacer que el estado centraliza las compras y así poder reducir los niveles de corrupción pero otra cosa que tenemos que hacer es sancionar por ejemplo el partido Morado tiene una iniciativa de ley para que todos aquellos que se hayan vacunado se hagan responsables y nunca más vuelvan al estado de esa forma cualquier funcionario que intente hacer lo mismo ya sabe lo que le va a pasar entonces ese tipo de cosas puntuales se deben hacer pero como repito si tenemos autoridades políticas como el congreso o el presidente de la república que están haciendo cosas indebidas ¿con qué autoridad moral tú le vas a pedir a un funcionario que se porte así? no existe entonces comencemos con las personas ese es el primero la técnica el conocimiento y la tecnología son neutrales al progreso su impacto en el progreso de la gente depende de los valores con los que se use por esa razón es importante elegir bien hace 6 años yo me presenté ante ustedes limpio y han pasado 6 años y sigo limpio y lo único que hice fue construir un partido de verdad con una bancada que les ha demostrado a ustedes que si se puede ser limpio en el congreso y si se puede ser serio y responsable si llegamos al gobierno con tu apoyo vamos a continuar haciendo lo mismo y voy a salir después de 5 años igual de limpio igual de limpio tú decides el 11 de abril decides entre los que están involucrados en corrupción y los que nunca lo han hecho si queremos realmente enfrentarlo muy bien era la respuesta de Julio Guzmán del partido morado la oportunidad ahora es para Ollanta Humala candidato del partido nacionalista la pregunta la ponemos en la pantalla para que la puedan ver otra vez es desde Arequipa y pregunta sobre el estado de emergencia lo que ha pasado con las compras sobrevaluadas qué medidas aplicarían para evitar que estos casos sigan ocurriendo gracias a José Córdoba por la pregunta señor Ollanta Humala adelante por favor bueno ya nuestro gobierno aplicamos por ejemplo las compras a mi Perú y el procedimiento de compras corporativas además de esto creamos la agencia de compras del ministerio de defensa o sea que hay instrumentos para que que pueden centralizar las compras y no ver acá lo que ha habido del mercado de mascarillas tanto en el actual gobierno como en el gobierno anterior este problema de las vacunas las mascarillas etcétera ha golpeado a la ciudadanía además de eso creo que en nuestro gobierno creamos la ley de responsabilidad penal o legal de las empresas las personas jurídicas o sea que hoy día si se puede sancionar a una empresa por diversos delitos entonces también acá tiene que haber una investigación y además creamos la ley perdón creamos la cláusula anticorrupción ¿no? que permitirá que cualquier empresa que intente salirse de lo legal pueda ser sancionado yo creo que esto es fundamental para las buenas prácticas del Estado con los privados Muchas gracias la respuesta de Ollanta Humala en la primera pregunta bueno y ahora vamos con el candidato del Partido Popular Cristiano Alberto Bengolea por tres minutos volvemos a poner la pregunta listo gracias entiendo que es la misma pregunta Armando a ver sí varias cosas voy a insistir en lo que ya dije en la primera parte o sea cómo evitamos que pasen estas cosas lamentables y terribles ¿no es cierto? que nos está contando el amigo alequipeño primero con control concurrente es decir una contraloría que esté al lado en ese momento cuando están pasando esas cosas tiene que haber un funcionario contraloría al lado que esté precisamente chequeando el control desde el comienzo uno, dos yo vuelvo a decir en estas cosas es muerte civil y se acabó el problema después nos metemos presos y lo que se quiera pero ese funcionario no vuelve nunca más a la función pública esa es la gran sanción pero ya para digamos para no seguir con el tema de sanciones porque repito por más sanciones que haya esto va a continuar si no hay control concurrente y no hay muerte civil esto va a seguir por más que hablemos de 20, 30, 40 años de prisión esto va a continuar control concurrente para impedir que pase muerte civil para impedir que vuelva pero ya si nos ponemos en temas técnicos primero debería haber un servicio informático para que todos estos para que se puedan publicar los requerimientos y las cotizaciones recibidas que todo el mundo sea abiertamente partícipe de esta situación y a la hora de que se establezcan estas bases no solamente tiene que haber prioridad para las empresas locales yo creo eso tiene que haber una prioridad para las empresas locales estoy hablando acá de reactivación económica pero para volver al tema tiene que haber también prioridad para las empresas del sector o sea hoy día hemos visto como empresas que venden llantas ahora nos están vendiendo productos para el problema de la emergencia sanitaria es decir tiene que haber pues también una prioridad más o menos elemental pero la publicidad es muy importante es decir al lado de un control concurrente de parte de Contraloría amenazando con una muerte civil que saca al funcionario para siempre tiene que haber publicidad un buen servicio informático que publicite los requerimientos las cotizaciones recibidas y por tanto las decisiones tomadas de esta forma todos seremos partícipes en el momento de lo que está pasando y no ocurrirán cosas tan lamentables como las que nos ha dicho el amigo alquipeño muy gracias a Alberto Bengolea en el formato de esta ronda les decíamos que si uno no ha completado el tiempo puede agregar algo al final los tres han dejado algo de tiempo no sé si Julio Guzmán tiene algo más que agregar sobre esta pregunta si sobre la repregunta en realidad quiero retomar los comentarios que ha hecho el señor Bengolea sobre los valores que es fundamental es tú puedes tener las mejores medidas de política pública puedes aplicar las sanciones que quieras pero si no tienes autoridades que se comporten como tal no vas a lograr el cambio y yo le pido a los peruanos observen el comportamiento de los políticos si un político te dice que va a luchar contra la corrupción pero su vicepresidente está involucrado con Odebrecht entonces no le creas si un candidato a la presidencia dice que va a luchar contra la corrupción y va a fusilar a los corruptos pero sin embargo no paga impuestos además fue el que le dio la orden a la ruta de Lima para que OAS pueda construir entonces ¿de qué coherencia estamos hablando? para saber si alguien va a luchar contra la corrupción mira su trayectoria punto como cuando vas a un médico cuando vas a un abogado así de sencillo las normas y las medidas funcionan pero no son suficientes lo que se requiere son autoridades que sean consistentes en la lucha contra la corrupción que estén limpios que tengan partidos limpios que tengan bancadas limpias y en el Perú hay muy pocos que pueden ofrecer eso el partido morado les ofrece eso a ustedes se han matado cinco años trabajando para poder lograr eso Muchas gracias a Julio Guzmán por su participación el caso de Doyán Tomala el candidato dejó un minuto con 43 segundos no sé si piensa agregar algo a su respuesta anterior Sí, bueno yo creo que a raíz de esto creo que lo que también hay que trabajar son las las normas de buenas prácticas e integridad que deben hacer las empresas las que vienen acá a vender vacunas mascarillas oxígeno etcétera y creo que también y también nosotros lo que planteamos es una comisión de la verdad sobre este tema del COVID porque si por 60 mil aproximadamente 60 mil o un poco más de muertos que es lo que la comisión de la verdad y reconciliación habla de la lucha terrorista acá probablemente ya pasamos los 100 mil muertos porque el MinSA dice cuarenta y tantos mil el SINAED es más de 100 mil y hay otros muertos que son a consecuencia de no haber podido ir al hospital para tratamientos oncológicos renales semadiálisis etcétera y además que se han prácticamente gastado el ahorro nacional nosotros le dejamos 14 mil 200 millones de dólares de ahorro a este gobierno a esta gestión de gobierno y ahora probablemente no quede mucho entonces tiene que investigarse todo esto desde el vacuna gay desde el tema de la falta de oxígeno y desde las compras que se han venido haciendo de manera indiscriminada y a sobreprecios de insumos muchas gracias no hay candidato hoy Antumala del partido nacionalista vamos ahora con Alberto Bengolea en el caso de Alberto Bengolea él dejó un minuto con 10 pregunta al candidato del PPC y es que va a completar algo bueno aprovecho la oportunidad entonces para hablar un poco de algunos temas colaterales importantes también toma un poco lo que decía Julio Guzmán para comenzar el tema de la limpieza de los candidatos la limpieza de las agrupaciones políticas el pasado que tienen yo he dicho más de una vez que en más de medio siglo saludo los 5 años de trabajo Julio nosotros tenemos 54 años trabajando en la misma constancia con la misma existencia y en donde lamentablemente no hemos tenido éxito electoral la última vez que tuvimos éxito electoral importante fue cuando manejamos la municipalidad de Lima hace ya medio siglo y hasta hoy se sigue hablando de Luis Bebé Reyes como el mejor alcalde de la historia que tuvo el Perú que fue capaz de hacer una vida expresa sin pagar peaje sin que ustedes la hayan visto cerrar una sola vez porque hay que parchar un hueco nada bien hecha ¿no es cierto? bien hecha como tiene que hacerse una obra sin que haya corrupción eso ya lo hemos hecho y lo volveremos a hacer me parece interesante también lo que lo que se decía con respecto a la sanción de empresas a la que hacía referencia pero es que no basta con sancionar empresas porque después ocurre lo que vemos siempre que los socios salen limpios pues como la empresa está sancionada el socio hace otra empresa y sigue estafando al Estado la de siempre la sanción tiene que ir a la persona a la persona muy bien si quiere cerrar empresas pero la persona es la que tiene que estar sancionada no la empresa porque la persona hace otra empresa y listo no paga impuestos hace otra empresa y ya está pero muerto por el Estado vuelve a formar otra empresa vuelve a darle un montón de plata al Estado cierra la empresa y ya está sigue haciendo empresas sigue haciéndose millonario y el Estado sigue sufriendo porque lo estafó no paga impuestos gracias Alberto Bengolea por completar esta respuesta a la primera ronda de preguntas y vamos a ir con la segunda pregunta que nos han enviado esta pregunta llega de Moche el distrito de Moche allá en La Libertad es pregunta de Juan Benito Polo vamos a verla ahí en pantalla ¿se sancionarán los delitos de corrupción de funcionarios que permitieron la contaminación ambiental a los recursos hídricos en las cabeceras de cuenca de nuestro querido Perú pregunta de Juan Polo allá de La Libertad volvemos al mismo orden tres minutos para contestar para el candidato del partido morado Julio Guzmán adelante gracias para el señor Bingo Lea a quien él sabe que respeto bastante y además no solo eso sino también yo respeto la trayectoria del PPC y además el señor Bingo Lea ha demostrado hasta ahora ser una persona honesta pero por favor señor Bingo Lea no se asocie con el APRA ni tampoco se asocie con el señor Acuña porque son fábricas de corrupción al margen de la honestidad que usted ha demostrado y el respeto que usted siempre demuestra en los debates con relación a los delitos sí efectivamente uno de los grandes problemas que hay en el Perú es que la minería y otras actividades extractivas se han hecho de una forma que en el siglo XXI ya no es aceptable y esa forma ha sido con bajos niveles de regulación y sobre todo con impunidad para funcionarios que tienen cuya labor tiene un impacto tremendo en el medio ambiente y que daña el progreso de las familias lo que nosotros tenemos que hacer es algo simple tenemos que asegurar la regulación del Estado pero al mismo tiempo simplificar todo lo que significa grasa o trámites burocráticos pero sobre todo en el tema de la regulación ser muy estrictos con el comportamiento de nuestros funcionarios ¿cómo vamos a criticar al sector privado a las mineras y todo lo demás si el Estado mismo no puede poner orden con sus propios funcionarios? el Estado solo puede ejercer autoridad cuando esa autoridad es una autoridad que ha ganado legítimamente si no lo ha hecho entonces ¿qué credibilidad tiene? por esa razón en el Partido Morado tenemos un plan de gobierno que está concentrado en el tema ambiental fundamentalmente las actividades extractivas y en donde vamos a garantizar que los funcionarios involucrados en todos esos casos sean sancionados Muy bien gracias entonces a Julio Gumán hay un minuto 18 que queda ahí pendiente vamos ahora con la respuesta a la misma pregunta la podemos ver también ahí la pregunta es para Ollantumala candidato del Partido Nacionalista ahí está la pregunta sobre los delitos de corrupción que permitieron la contaminación ambiental en las cabeceras de Cuenca tres minutos señor Ollantumala bueno efectivamente en nuestro gobierno hemos combatido se creó el impuesto sobre ganancias mineras la ley de la consulta previa se tipificó el delito de minería ilegal adicionalmente dimos un decreto el 11.06 sobre el fortalecimiento de la lucha contra el lavado de activos dimos la ley de crimen organizado era insuficiente el tema del tráfico de terrenos creamos la ley de pérdida de dominio fortalecimos a las propiedadurías y creamos la cáusula anticorrupción en nuestro gobierno la lucha contra la corrupción creamos la norma para que el Ministerio de Economía y Finanzas pudiera intervenir las cuentas de los gobiernos regionales que estaban inmersos en actos de corrupción de tal manera que si más nos recordamos cayeron como seis gobiernos me parece Tumes Cajamarca Ancash Pasco Madre de Dios y Loreto entonces ha habido una lucha frontal contra el tema de la corrupción y además de esto el respeto a las normas y al Estado de Derecho que creo que es lo que se tiene que hacer Muy bien gracias a Ollanta Humala por esta respuesta bueno vamos ahora con Alberto Bengolea del Partido Popular Cristiano también para responder la misma pregunta vamos a verla ahí también es sobre lo que planteaban desde Trujillo se sancionaron los delitos de corrupción de funcionarios que permitieron la contaminación ambiental de los recursos hídricos en las cabeceras de Cuenca señor Alberto Bengolea adelante no está en campaña electoral se dice de todo se promete de todo yo he escuchado a unos candidatos que dicen un día dicen una cosa otra dice otra así que para mí sería muy fácil decirle al querido amigo norteño que está preguntando si ya pero hay que aclarar quien hace la sanción es un proceso de antificalía es el Ministerio Público el encargado de hacer la persecución del delito y es el Poder Judicial el encargado de hacer el juzgamiento por supuesto si esa es la pregunta nosotros favoreceremos todo lo que sea investigaciones sanciones a actos incorrectos que hayan sido cometidos sin duda pero no es una responsabilidad ni del Ejecutivo ni del Presidente de la República es responsabilidad de los órganos competentes del Poder Judicial y del Ministerio Público que nosotros esperemos cumplan con su tarea eso es bien importante pero es insistir además en otra cosa que me parece muy importante a partir de la pregunta no es hurgar otra vez en el pasado van a entrar a corretear a todo el mundo si lo harán las actividades que tienen que hacerlo nos preocupa evitar que eso continúe vuelvo a hacer la pregunta central en el tema corrupción ¿qué queremos? ¿castigar corruptos? o evitar que haya corrupción? yo de corazón quiero lo segundo castigar corruptos también los castigaremos sin duda que lo haga quien tenga que hacerlo pero necesitamos evitar que haya corrupción y para eso insisto en el tema control concurrente es indispensable tipificar conductas infractoras para que Contraloría castigue es indispensable y muerte civil para los corruptos con eso acabamos con la corrupción en el Estado parece que no se quiere entender y seguimos otra vez en una dinámica que no nos lleva absolutamente a nada ahora entiendo que este es un foro además para hacer propuestas ¿no es cierto? y para tratar de conversar no entendía que era un tema de pullazos Julio si quieres te lo contesto así que siéntate y agárrate bien ¿no es cierto? por el amor de Dios porque me estás diciendo un par de falacias o sea una por lo menos en el tema pista tú sabes perfectamente y si no preguntan a tus congresistas a Daniel Mora ¿no es cierto? él te puede contar porque él estaba allí y te puede contar cómo es que precisamente por eso yo dejé el congreso o sea yo dije chao hasta aquí nada más no cuente conmigo para el siguiente así que es una cosa que no me atañe y con respecto a la otra yo lo expliqué bastante bien es un tema muy largo de las conversaciones que tuvimos para tratar de lograr una gran unión que finalmente no se logró para evitar que seamos tantos candidatos porque sabes que Julio le hace daño al Perú estas afanes personales de gente que un buen día entra a la política compra un bien entre alquiler felizmente te aprendiste que ese no es el camino te felicito por los últimos 5 años pero tú entraste tratando de comprar un bien entre alquiler y no te funcionó ¿no es cierto? te felicito por haberlo aprendido pero ok ese no es el camino nuestro nosotros tratamos de lograr una gran unidad que finalmente no se logró y ya está asumo mis errores en todo caso no se logró hoy somos casi 20 candidatos y eso le hace daño al Perú hay que pensar en el Perú primero después en las ambiciones personales pero volviendo a lo mío que es lo que me interesa en este foro tipificar conductas infractoras para que la Contraloría pueda castigar control concurrente para evitar que hay actos de corrupción y muerte civil para que ese funcionario no vuelva nunca más a ser funcionario del Estado muchas gracias muchas gracias Alberto Bengolea vamos a ir con los tiempos restantes y vamos a volver con Julio Guzmán si quiere agregar algo a su intervención anterior candidato del partido Morado adelante muchas gracias solo quería recordarle a todos los peruanos que hay un 75% de ciudadanos que no les interesan las elecciones según las encuestas y un 37% que no sabe por quién votar y eso debería de llevarnos a la reflexión porque nos afecta a todos los políticos y en verdad nos llena de tristeza porque eso dice que la esperanza se está acabando y yo lo único que quiero decirles es que hay mucho en juego muchísimo en juego la vida de nuestras familias nuestro futuro nuestra ansiedad nuestro temor yo les pido que reflexionemos aquellos partidos que ofrecen soluciones serias y concretas aterrizadas que están limpios y que han trabajado con mucho amor por los peruanos para poder lograr algo mejor no somos perfectos nadie es perfecto en esta vida pero si hacemos el mayor intento por ser mejores muchísimas gracias a todos por escucharme y gracias a los candidatos presidenciales por estar presentes el día de hoy y por tener la valentía de hablar sobre un tema que otros no tienen la valentía de hacerlo en público muchas gracias a Julio Guzmán por su participación en esta segunda ronda de preguntas lo vendremos con la tercera y última vamos ahora con Oyanta Humala no sé si el señor Oyanta Humala quiere agregar algo a su anterior participación todavía había un minuto con 45 bueno básicamente que mire yo ya he sido presidente no estoy volviendo a la contienda electoral por un tema frívolo un tema personal es básicamente para defender una gestión de gobierno donde se luchó contra la corrupción donde se hizo obras se dejó una economía estable estabilidad política había empleo había reducción de pobreza y además de esto una gama de programas sociales creamos el MIDIS y además hoy día estamos viendo como todo eso en gran medida está paralizado la misma Contraloría estaba explicando que hay cientos de obras que están paralizadas y lo otro es la experiencia la experiencia de haber sido gobierno y recién porque creo que a partir del 28 de julio lo que se le viene al país es una crisis tan grande que quizás el único precedente es la posguerra con Chile lo que vamos a heredar es un país casi quebrado y lo que va a pesar acá mucho es la experiencia de gobierno muchas gracias voy a tomar al candidato del partido nacionalista cerramos esta segunda ronda de preguntas vamos a ir a la tercera y ronda final en la que los candidatos van a tener también tres minutos para contestarla pero además les vamos a pedir que puedan aprovechar ese último tiempo para poder dar un mensaje final a sus electores y cerrar así esta jornada vamos con la pregunta la pregunta tiene que ver con algo que se ha mencionado durante esta discusión esta reflexión de los candidatos cuán importante consideran que es la potestad sancionadora de la Contraloría que harían para fortalecerla es la pregunta que ha hecho Luz Jennifer Quispe Lozano desde el Cusco agradecemos a ella por su participación y vamos a ir con esta última intervención para contestar la pregunta y dirigirse finalmente a sus electores con Julio Guzmán candidato del partido Morado adelante por favor en primer lugar tenemos que tener claro que debe de haber un equilibrio entre el trabajo efectivo de la Contraloría y el avance de la economía y sobre todo de la inversión pública muchas veces por el fantasma de la corrupción y porque tenemos esta historia tan digamos tan terrible es que la Contraloría trata de ser lo más minuciosa posible y hay muchísimos funcionarios que terminan involucrándose y los buenos funcionarios al final no quieren firmar nada y no quieren ser parte de ninguna licitación porque les da mucho miedo de involucrarse en algo que de repente salgan de alguna forma afectados por lo tanto hay que encontrar ese equilibrio ¿cómo logramos una Contraloría que efectivamente luche contra la corrupción pero que no sea un obstáculo para que también el Estado pueda avanzar? y yo creo que sí se puede hacer y la forma de hacerlo es darle a la Contraloría mayor flexibilidad mayores recursos para que profesionalice también a sus funcionarios pero darle cosas muy concretas por ejemplo la capacidad que pueda sancionar es algo muy importante porque si va a tener la capacidad de sancionar ahí se va a saber exactamente quiénes son los responsables y así va a separar el trigo de la paja otro elemento fundamental para la Contraloría es este registro nacional de consultorías en el Estado para que ellos puedan identificar exactamente quién es el que está obrando mal y quién no el día de hoy no existe información y por lo tanto la Contraloría a veces interviene con información que de repente no es completa o no es exacta o no es en tiempo real este tipo de herramientas tecnológicas y la capacidad de supervisión de la Contraloría y su capacidad sancionadora puede hacer que los que realmente han cometido un delito sean sancionados y aquellos que no puedan estar libres yo comprendo comprendo el enfoque que la Contraloría históricamente ha tenido porque vivimos en un país muy corrupto pero al mismo tiempo tenemos que encontrar la forma de encontrar ese equilibrio porque si no no vamos a poder avanzar con la inversión pública en un sistema en el que los delincuentes y la gente honesta muchas veces se les mete en la misma bolsa muchas gracias a Julio Guzmán todavía 55 segundos que podría usar finalmente al final de la ronda vamos con Ollantumal a la candidata del Partido Nacionalista para responder esta pregunta que la volvemos a ver tiene que ver con lo que se ha mencionado la pregunta de Luz Quispe desde el Cusco sobre la potestad sancionadora de la Contraloría señor Ollantumal adelante por tres minutos Bueno creo que ya lo he contestado al principio solidarizándome con las palabras del Contralor pero yo volvería al tema del no solamente esa capacidad sancionadora sino la institucionalidad del Estado por ejemplo cómo se elige un Contralor eso lo sabe el señor Shark que cuando yo era gobierno él ha postulado y tienen ellos que formar el apoyo dentro del Congreso y eso es un problema en el caso de nosotros el gobierno se nombró tratamos de institucionalizar la Contraloría y se nombró al Vice Contralor creo que así tienen que ser las cosas institucionalizarlas y lo mismo en el Tribunal Constitucional las Puerdas Armadas Policía Nacional debemos dejar de manosear las instituciones y que hagan línea de carrera mismo en el sistema de justicia te encuentras que hay fiscales que no les va bien como en la Fiscalía y se pasan a jueces como el caso del señor Inostroza o jueces que se pasan al lado de la Fiscalía como el caso del señor Vela entonces necesitamos institucionalizar y dentro de la Escuela Nacional de Administración Pública que creamos nosotros que haya el cargo pues de por ejemplo magistrados y que haya el cargo de Contralores para que sea una carrera profesional y no cargos que requieren de los lobbies dentro del Congreso la propuesta del Ejecutivo y la aprobación del Congreso o de la Mesa Permanente porque ahí vienen los jubileteos y los cabildeos que muchas veces pueden generar compromisos no digo en este caso del contador pero en general esto le hace daño estos sistemas de elección de autoridades le hacen daño a las instituciones entonces nosotros creemos que todo esto tiene que cambiar y se requiere una reforma profunda en el tema cómo se van a elegir las autoridades del Estado Muy bien muchas gracias a Ollantumala por esta respuesta a la pregunta vamos a ir ahora con Alberto Bengolea candidato del Partido Popular Cristiano para contestar la misma pregunta ahí está la pregunta que nos llegaba desde el Cusco yo cometí el error le omití unos 18 segundos que le quedaban a Alberto Bengolea de la pregunta anterior así que lo vamos a compensar adelante con la respuesta señor Alberto Bengolea Gracias me preocupé muchísimo creí que había preferencias acá me puenteaste Armando pero no importa lo entiendo perfectamente a ver creo que he contestado la pregunta largamente desde mi primera intervención así que voy a aburrirlo pero esa es la respuesta hay que tipificar conductas infractoras para que se establezca la responsabilidad administrativa y Contraloría de Sanción es decir en lugar de quedarnos en aquella sentencia del Tribunal Constitucional porque ojo el Tribunal Constitucional no dijo que era inconstitucional que sancione la Contraloría y eso no se dijo lo que se dijo es que para que esto proceda tenían que tipificarse lo que es correcto ¿no es cierto? el derecho sancionador implica una tipificación previa al hecho si antes de realizado el hecho no está tipificado no se puede sancionar o sea me parece que fue correcto el fallo del TC lo que hay que hacer entonces es hacer la ley es tan sencillo como eso y tiene mi compromiso de que eso se hará en el próximo gobierno eso hay que hacerlo y con eso tendremos la responsabilidad pero ya que el tema lo han tratado me parece que los dos que me han antecedido yo hice una mención muy ligera pero si es un tema súper importante según la información que tenemos de las muchas obras paralizadas en el Perú yo lo he dicho queremos reactivar la economía destrabemos hay proyectos trabados en todo el Perú lo primero que hay que salir a cualquier lugar del Perú es que hay un proyecto trabado por la incompetencia del Estado por la incompetencia del gobierno regional o de la municipalidad o porque la gente no quiere o porque hay un problema por lo que quieras pero en un número altísimo cerca de 900 obras están paralizadas por Contraloría porque Contraloría no me malentiendo porque Contraloría se viene su trabajo me refiero ¿no es cierto? pero porque no hay y debería haber y debería haber una legislación que permita la continuidad de la obra separando el proceso investigador eventualmente inclusive al funcionario que se ha identificado de la continuidad de obra porque si no está todo paralizado así que ya sé que se tocó el tema ese también es un tema legislativo yo normalmente digo que en el Perú tenemos abundancia de leyes y que lo que hay que hacer es un ejecutivo expeditivo que haga que estas se cumplan faltan algunas sin embargo esta es una o sea hace rato vengo diciendo tipificar conductas infractoras es una norma que falta esa es legislativo y esto que estoy proponiendo también requiere una ley una ley que asegure la continuidad de obra separando responsabilidades para que continúe el proceso investigador para que quede separado eventualmente el funcionario sobre el cual hay alguna duda pero que la obra continúe porque no puede ser que el Perú se paralice de la manera como está paralizado o una ley y eso se arregla así que yo propongo esa ley también porque en fin son cerca de 900 euros estamos hablando de unos 16 mil millones más o menos ¿no es cierto? o sea el Perú no está para regalar la plata entonces muy bien el trabajo de control pero al mismo tiempo permitir que las obras continúen muy gracias Alberto Bengolea bueno hay algunos minutos hay algunos saldos en el tiempo cada uno de los candidatos quizá para dar un mensaje final a sus electores volvemos y cerramos esta participación Julio Guzmán del partido de Morado habían 55 segundos adelante si desea usarlos gracias la mejor forma la mejor forma de predecir el comportamiento de una persona es ver cuál ha sido su trayectoria pasada es la mejor forma cuando hubo cuando las papas quemaron siempre estuvimos ahí cuando se trató de blindar a los corruptos siempre estuvimos en las calles cuando se intentó de desestabilizar el gobierno fuimos nosotros los que lideramos el movimiento cuando se intentó imponer un gobierno dictatorial ahí estuvimos y cuando se buscó una crisis política para tener un gobierno de transición ahí pusimos el pecho y sin saber cuáles eran las consecuencias para nosotros si los peruanos quieren predecir mi comportamiento miren mi pasado y cómo me he comportado con la democracia y cómo me he comportado en la lucha contra la corrupción por eso no sólo el partido Morado es una buena opción porque es limpio sino porque no le debe nada a nadie yo en lo personal no le debo nada a nadie en mi vida porque construí mi vida con esfuerzo y también el partido se ha construido con esfuerzo no le debemos nada a intereses a los negocios privados a lobbies a grandes corporaciones y eso garantiza que nosotros vamos a ser objetivos y por eso el partido Morado muchas veces termina siendo el chinchoso la piedra en el zapato porque obviamente no entramos en paz muchas gracias bueno gracias a Julio Guzmán por esta respuesta Ollantomala candidato del partido nacionalista y un minuto con cinco segundos quizá quiera aprovechar para dirigirse a sus electores bueno básicamente estoy de acuerdo con mi antecedor porque efectivamente para predecir el comportamiento de una persona hay que ver la trayectoria y ustedes tienen que ver mi gobierno en mi gobierno hubo estabilidad económica estabilidad política hubo crecimientos reducimos la pobreza en más de un millón de peruanos creamos más de un millón y medio de empleos creamos el ministerio de desarrollo y la inclusión social y más de 30 programas sociales gobierno que más allá de izquierdas y de derechas fue para los de abajo y luchamos contra la corrupción eso ha sido un tema fundamental como lo dije donde cayeron como seis gobiernos regionales y creemos hemos trabajado con la Contraloría de que debe haber un control concurrente pero también debe permitir la ejecución de obras o sea por el control no se va a paralizar el país y hoy día lo que encontramos es que en esta gestión de gobierno el país está paralizado los candidatos que están viajando por el país se encuentran que nadie firma nada todo el mundo se muere de miedo de firmar algo y yo le recomendé al presidente Salgasti del partido Morado que haga un deslinde con Vizcarra bueno ya lo he hecho tardíamente pero también su gobierno está manchado con la vacuna GATE tiene a la canciller y a la ministra de salud que se habían vacunado hasta el chofer de la ministra entonces también tiene que asumir los costos políticos de este gobierno gracias a Ollanto Mala candidato del partido nacionalista por esta última intervención vamos ahora hay 42 segundos para Alberto Bengolea candidato del partido popular cristiano el mensaje final a quienes nos están siguiendo aquí en el foro anticorrupción señor Bengolea adelante es una respuesta final o es ya la última intervención Armando última intervención quizá un mensaje a quienes están siguiéndonos en el foro pues nada simplemente agradecer muchísimo esta gestión dejar instalado el recuerdo de lo que queremos hacer hoy día la discusión es para la lucha anticorrupción lo que queremos hacer con toda claridad es hacer una ley para que la Contraloría pueda castigar administrativamente y no esperar el proceso penal que es larguísimo generar el control concurrente en todas las obras del Estado además por supuesto de un sistema informático que permita publicitarlas todas y muerte civil para el corrupto con eso creo en serio que acabamos con la corrupción digamos en el día a día pero además encabezando una gran cruzada de recuperación de valores si no hacemos eso no vamos a cambiar la corrupción en el fondo necesitamos cambiar chip cambiar un montón y para eso los convoco a todos una gran cruzada el PSO es un partido con más de medio siglo de historia cuyo recorrido lo conocen ustedes perfectamente no es de ayer es de hace muchos años cuando fue el golpe de Estado de Velasco quien se enfrentó al Velasco fue el PPC con pedoilla a la cabeza en discursos inmortales y en comunicados que salían una y otra vez cuando el fujimorismo fue el PPC el que se enfrentó ahí está la imagen inmortal de Ramírez del Villar detrás de unas rejas con Sterling poniendo mucho a las bayonetas es una larga historia de medio siglo de enfrentamiento muchas gracias a Alberto Bengolea perdón y que tengo que cortarlo por una cuestión de equidad con todos los participantes esta noche pero queremos agradecerle a los tres por estas expresiones que han tenido democráticas pero además también de las propuestas que han expresado y que estamos seguros van a ser de mucho interés de quienes han seguido y nos están siguiendo en este foro anticorrupción elecciones presidenciales 2021 muchas gracias a todos los esperamos el día de mañana mañana tenemos la última jornada tenemos otras propuestas de otros candidatos presidenciales los vamos a seguir también informando y los vamos a recibir por supuesto en la transmisión a partir de las 6 y 30 de la tarde muchas gracias hasta entonces gracias a todos